En los últimos meses hemos estado probando algunos portátiles de nueva generación y ha habido uno en concreto que nos ha gustado por encima de los demás, por lo cual hoy vamos a ver una review. Cabe decir, como hemos dicho ya muchas veces, que esta review no está de ninguna forma pues sponsorizada por la marca, simplemente nos han dejado el producto y nosotros pues tenemos libertad de decir lo que queramos. Vale la pena aclararlo de ahora en adelante, muchos ya lo sabéis, pero bueno, nosotros igualmente lo decimos. Y bien, con la actual escasez de gráficas de escritorio, el mundo cada vez mira más hacia los portátiles, ya que para muchos pueden ser una buena solución, como vimos por ejemplo con el Zephyrus en el vídeo anterior de portátiles. En muchos aspectos se van acercando en prestaciones y rendimiento cada vez más a los sobremesa. Ya quedan atrás aquellos tiempos en los que os decía que un portátil gaming pues no tenía sentido. A día de hoy la verdad que son muy competentes, que por cierto es una evolución que hemos visto a lo largo del tiempo en este mismo canal. Hoy vamos a ver un portátil con unas cualidades muy especiales. Si eres diseñador de 3D, 2D, trabajas con fotografías, eres editor de vídeo y por supuesto eres gaming, pues este portátil es para ti. Pero antes de comenzar, un pequeño mensaje de nuestro sponsor. Este vídeo está patrocinado por GVG Mall. GVG Mall es una tienda online de claves de software donde puedes encontrar claves para Windows 10 profesional, como la que estoy comprando ahora mismo para mi PC. Las claves son mucho más económicas que las que vende Microsoft, de hecho esta cuesta tan solo 15 dólares, porque son de un tipo muy especial llamado OEM. GVG Mall está autorizado para venderlas y son claves legales. La única pega que tienen es que se van a ligar al hardware que tienes en tu PC instalado ahora mismo, por lo que si algún día cambias algún componente, posiblemente tengas que volver a activar Windows. Pero por el precio, comparado con una clave completa, creo que vale muchísimo la pena. Se pueden pagar por Paypal y no tenéis que esperar horas o días como pasa en otras tiendas online. Os dejo enlaces a la tienda, en la descripción y también un código de descuento de un 15%. Ahora sigamos con el vídeo de hoy. Y bien, vamos a empezar con las presentaciones. Este es el nuevo Gigabyte Aero 15 OLED YC. Es un portátil muy compacto con un diseño bastante simple. No es la primera vez que lo vemos en el canal, este modelo lo hemos visto a lo largo de los años. En varias ocasiones, porque bueno, para mí siempre ha sido un preferido, tiene un cuerpo de aluminio cortado con unas líneas que atraviesan la tapa para darle un toque. Un toque que la verdad no dice mucho, pero bueno, en general es un portátil muy discreto. Con unos 35,6 centímetros de ancho, 25 centímetros de profundidad y tan solo 2 de altura, que es algo a lo que ya estamos acostumbrados. Bastante estándar para estos portátiles finos, digamos, de alto rendimiento. Y pesa en total unos 2 kilos. Lo normal. En cuanto a conectividad, tenemos un poco lo de siempre con alguna novedad. En el lateral izquierdo tenemos una salida de HDMI 2.1, una de mini DisplayPort 1.4, un USB 3.2, salida de audio, RJ45. Y por otro lado, a la derecha, pues tenemos dos USB 2.2 más, un lector de tarjetas SD, un conector de Thunderbolt 3 y la conexión del cargador. Que bueno, por cierto, no está en un precisamente buen lugar, en mi opinión. Pero bueno, en cuanto a puertos, es todo lo que un trabajador del sector de multimedia podría llegar a querer. Y este, por cierto, para mí es uno de los puntos más fuertes que tiene este portátil. Porque poco a poco estamos viendo que sí, hay portátiles que son muy buenos, pero en los cuales están empezando a desaparecer una gran cantidad de puertos. Como mismamente otros portátiles de la competencia, como por ejemplo el G14, que es un portátil que llevo usando bastante tiempo. O por ejemplo los MacBooks, donde tenemos que llevar siempre encima estos dongles para conectar todo tipo de cosas. Si tenéis este tipo de portátiles ya sabéis de lo que os hablo. Y por último, por detrás, solo tenemos las salidas para el aire, ¿no? Para la refrigeración. Es que a veces en algunos portátiles hay puertos, ¿no? Pero en este sí que simplemente tenemos la salida de aire. Por otro lado, abrimos el portátil, entramos a Windows y lo primero que llama la atención fueron los colores de la pantalla. Son colores muy vivos, muy impresionantes, que parece que salgan del monitor. Y esto es porque realmente es uno de los primeros portátiles, bueno ya el año pasado fue uno de los primeros portátiles en llevar pantallas OLED. En concreto un monitor Samsung AMOLED 4K de 15,6 pulgadas que soporta el 100% del espacio de color de CIP3. Que bueno, es un espacio de color muy recomendado para el mundo de audiovisual y que reproduce un 25% más que el sRGB. Está súper bien para contenido cinematográfico, edición y diseño profesional. Además, una característica muy interesante de los Aero que hemos visto años anteriores es que cada uno de los monitores se calibra y se certifica con la tecnología de calibración X-Ride Pantone. Pues eso, que lo calibran en fábrica antes de mandarlo, lo cual es positivo. Hay muchos monitores y portátiles que no se calibran unidad por unidad. Que por cierto, una de las primeras pantallas en incorporar el espacio de color DCI-P3 fue el iMac con su pantalla retina. De hecho, ellos fueron quienes lo pusieron de moda, ¿no? Esto del DCI-P3. Pero ya lo hemos mencionado en otros vídeos. La pantalla también tiene HDR 400, por lo que tiene muy buen brillo. O sea, tiene un brillo de unos 400 nits. Son unos 100 nits por encima de la media de portátiles. Con una tasa de refresco de 60 Hz. Sí, 60 Hz, pues a ver, no es lo mejor para los gamers, pero para lo que es edición de vídeo, etc., es más que adecuado. Este portátil al final, se puede jugar en él porque tiene una gráfica dedicada, pero no está especialmente dedicado a los gamers, ¿no? Para eso tenéis la serie Aorus, de la que hablaremos en otro vídeo. Pero no quiero hacer spoilers porque ese vídeo va a ser muy especial. Entre el monitor y el teclado se encuentra la webcam, la papada cam, ¿no? Como la llamamos nosotros. Una cámara con un mecanismo de tapa lateral. Eso es muy guay, que la puedas tapar para que no te espíen. Pero lo que no es nada guay es que venga desde abajo. O sea, esto realmente es algo de lo que llevo años quejándome, el hecho de tener la webcam justo debajo de la pantalla. En cualquier caso, de normal, ya de por sí, las webcams de los portátiles no son gran cosa. O sea, realmente, lo suyo es tener una webcam aparte, ¿no? Como por ejemplo la Streamcam, ¿no? De Logitech. Y ya si queréis algo más profesional, pues una cámara con su capturadora. Pero bueno, la webcam que tiene es suficiente para muchas cosas. En la parte de abajo tenemos, pues un teclado, ¿no? Que vamos a tener, si no. Teclado y touchpad. La verdad, el teclado es muy cómodo para trabajar. Está, bueno, situado en la parte más próxima a la pantalla. Es un teclado 100% completo, que aprovecha muy bien el espacio. Tiene teclado numérico, no tiene teclas raras. La verdad que es un teclado que se agradece. Para aquellos que suelen trabajar en escritorio, no es a lo mejor como los teclados de los Zephyrus o como los teclados de MSI que tienen teclas extrañas y resultan un poco incómodos. En el caso de Gigabyte sí que se han trabajado muy bien el hecho de tener un teclado que sea igual que el de escritorio. Que no digo que los otros sean malos, ¿no? Pero que este, por lo menos, pues es un teclado en el que vas a estar completamente cómodo y se parece mucho al de un PC normal. O sea, ya el colmo para mí es, por ejemplo, los teclados Lenovo que tienen el FN al lado del Control y cada vez que voy a apretar Control aprieto el FN porque me confundo, ¿no? Pues no, en este portátil tenéis un teclado normal, no os vais a confundir con nada. Las teclas tienen buen feedback, el teclado es RGB, pero bueno, esto muchos os habéis quejado, ¿no? De que si es un portátil para trabajo, ¿por qué tiene tanto RGB? Pero bueno, esto normalmente lo puedes configurar en blanco. Yo lo que suelo hacer es eso, pongo todo el teclado blanco y queda pues como un portátil más discreto, ¿no? Más sobrio. Debajo del teclado tenemos el touchpad, un touchpad muy normal, correcto, bastante preciso, que además tiene un sensor de huellas incorporado. Chasis de aluminio, trabajado con CNC, es un portátil bastante único, hecho en Taiwán, que es un poco el orgullo de la marca. Gigabyte es una empresa que quizás en el mundo del gaming, pues sí que ha penetrado muy profundo con la marca Horus, pero sobre todo Gigabyte es una marca muy popular y bastante grande en el mundo corporativo, ¿no? Que trabaja con servidores, datacenters y toda esta gama, ¿no? De, digamos, más profesional. Y realmente toda esta filosofía se ha trasladado muy bien a lo que es el Aero. El Aero tiene un chasis muy bien construido, una estética muy sobria y quizás no es el más bonito de los portátiles de creadores de contenido, pero sí que tiene un gran valor para lo que es. Es algo que digo cada año y que no me canso de repetir. Pero ¿qué tal rendirá? Pasemos ahora a hablar del interior. Quizás uno de los puntos que hubiese preferido de otra forma en este portátil es la CPU de Intel, que es un i9-10980HK, de 8 núcleos con 16 hilos y una frecuencia base de 2,4 GHz con un boost hasta 5,3 GHz, que es súper alto. Tiene un TDP de fábrica de 45W, pero bueno, esto lo veremos ahora con más detalle. Quizás con un procesador Ryzen podría haber sido un portátil más potente. Pues bueno, ahí es un poco lo que yo tengo ahí mi duda, ¿no? Es el único punto que yo diría... Pero bueno, como veremos enseguida en las pruebas, no es algo que haga precisamente que el portátil sea peor que la competencia. Todo lo contrario, tiene muchas cosas que compensan. De gráfica tenemos una NVIDIA RTX 3080 Mobile, muy parecida a la que vemos en el Zephyrus, solo que con unas frecuencias un poco más bajas y 8 GB de VRAM DDR6. Las frecuencias más bajas se debe a que es un portátil que bueno, que no es... no tiene el teclado bajo, no se abre para refrigerar, es una cosa más discreta, más portátil. Por lo cual, al no tener tanta refrigeración, pues tiene una frecuencia un poco más baja. Del almacenamiento tenemos 2 TB, divididos en 2 unidades SSD de 1 TB cada una, y por el resto, pues Bluetooth, Wi-Fi 6 y Ethernet de 2,5 GB por segundo. Los altavoces no suenan mal, pero no son el punto más fuerte del portátil. Creo que han mejorado un poco respecto a la generación pasada, pero sigue siendo un punto que creo que el GB podría mejorar más en el futuro. Aunque ya os digo, o sea, son mejores que los que tenían antes. Antes costaba ver una película, ahora la verdad que se pueden usar y perfectamente, muy bien. Bueno, ¿y qué tal rinde todo esto? Vamos a ver un poco los análisis. Antes de empezar con los benchmarks, vamos a repasar rápidamente una tecnología que creo que nos va a ayudar un poco mejor a entender estas pruebas, ¿no? Esta tecnología es el Dynamic Boost 2.0, que es algo que bueno, que tienen varios portátiles. Es una tecnología de NVIDIA, que básicamente funciona tanto con Intel como con AMD. Y básicamente lo que hace es balancear el consumo entre GPU, CPU y la VRAM de la GPU. ¿Esto por qué es bueno? Bueno, pues básicamente el portátil tiene un cargador que hace un cierto tamaño, tiene un cierto consumo, tiene una batería capaz de desplegar una cierta cantidad de vatios. Ahora, esos vatios tradicionalmente están repartidos por el procesador y por la gráfica. Pues aquí lo que permite este Dynamic Boost es que según si estás usando más el procesador o más la gráfica, le da un extra de potencia a ese componente. Por ejemplo, si te pones a hacer algo que es súper intenso de CPU y la gráfica no está haciendo prácticamente nada, pues toda la potencia o gran parte de la potencia se dedica al procesador. Y viceversa, si la gráfica está trabajando más, pues gran parte de la potencia se dedicaría a la gráfica. Y bueno, lo que va haciendo todo el rato es balancear, ¿no? Este consumo de corriente. De esa manera, como en el portátil tienes unos vatios limitados, pues consigues sacarle el máximo rendimiento a esa misma potencia. Y de esa manera, vemos portátiles que son mucho más potentes respecto a lo que veíamos en generaciones pasadas. Pero depende de la prueba que hagas también, ¿no? O sea, depende un poco de la situación. Dicho esto, otra cosa que me gustaría destacar es que, como comenté antes, este portátil lleva un procesador de Intel i9-10980HK. Y te preguntarás, ¿no sería mejor un procesador AMD Ryzen 5000? Ninguno de los dos es realmente malo, por lo que las conclusiones no son tan sencillas. Nosotros al principio, cuando cogimos este portátil, pensábamos que Intel iba a estar muy por debajo. Pero en esta gama hay matices. Vamos a comparar este procesador, de hecho, con el Ryzen 5900HX, en concreto el que vimos en el Cephyrus de Asus. Ambas CPUs tienen 8 núcleos con 16 hilos. Hay dos pruebas sintéticas donde el portátil solo usa la CPU. Y en este caso, pues vemos el rendimiento con un solo núcleo y el rendimiento multinúcleo. O sea, usando un solo núcleo y usando muchos núcleos. Aquí lo que vemos en la comparación es que el Ryzen le saca un 10% en las pruebas con un solo núcleo. Y de un 13% hasta un 26% en las pruebas multinúcleo. Pero analicemos qué pasa, sobre todo en el programa que sacó mayor puntuación en la prueba multinúcleo, que es Cinebench. Lo que vemos es que cuando este programa utiliza todos los núcleos al 100%, al principio tenemos un consumo de hasta unos 130W, a unos 4,6GHz en todos los núcleos al mismo tiempo. Y a los pocos segundos, va bajando rápidamente hasta los 3,1GHz, con un consumo final que está alrededor de unos 50W. Mientras que en el caso de Ryzen, las frecuencias se mantienen más altas, 3,6, 3,7 al 100%, con un menor consumo. O sea, es un procesador, el Ryzen, que de por sí consume menos. Y sobre todo esto es algo que se nota en acciones que son a largo plazo. Un Cinebench que corre durante unos cuantos segundos, pues al principio el Intel saca toda la potencia, pero luego se baja. Mientras que el Ryzen se mantiene más o menos a lo largo de toda la prueba, no sé si entendéis un poco el concepto. En estas otras pruebas, el rendimiento no solo se centra en la CPU o la GPU, sino que en general todo el equipo. CPU, GPU, RAM, SSD, etc. En estos casos, lo que estamos viendo es que el portátil tiene un rendimiento igual o incluso un poco mejor que el Zephyrus. En 3DMark lo supera de hecho por un 3%. En PCMark, donde el programa simula varios tipos de trabajos del día a día, ofimática, codificación, descompresión, etc. En este caso, sacamos una diferencia de más 7% a favor del Aero. Y por último, en VRMark, que nos simula un entorno de realidad virtual, la diferencia llega hasta el 8%. Bueno, esto nos da un poco el panorama general de lo que nos podemos encontrar. Y la lectura más acertada de esto es que en el corto plazo, acciones puntuales, Intel tiene un boost de potencia más alto que AMD. Pero enseguida esa potencia tiene que bajar. Comparándolo con las armas, viene a ser como un rifle de francotirador, ¿no? Que pegas un tiro pero tienes que recargar. Mientras que a lo mejor el Ryzen sería más parecido a una ametralladora. Cada tiro quizás hace menos daño, pero se puede mantener más en el tiempo, ¿no? No sé si es un ejemplo que se pueda entender, pero bueno, esa sería un poco la idea. Pero, ¿qué es lo que pasa en gaming? ¿Qué pasa cuando jugamos a videojuegos? Y sobre todo, ¿por qué videojuegos en un portátil para creadores de contenido? Pues básicamente porque los juegos aprovechan todo el hardware del portátil a la vez. Y así nos hacemos una buena idea de cuál es el rendimiento incluso. Cyberpunk 2077, que es un juego particularmente intenso en el uso del CPU, perfectamente puede llegar a utilizar el 50 o el 60% de carga de la CPU. Por esa razón, dependiendo de la resolución, podemos tener hasta un 18% a favor del Zephyrus. Por eso, y además porque la gráfica tiene un poco más de frecuencia y mejor refrigeración. En juegos como Watch Dogs Legion o Fortnite, el rendimiento es muy parecido. Varía muy poco de más dependiendo de la resolución. En Apex, la diferencia a favor del Aero es de un 10% y el que más diferencia nos dio fue Valorant con hasta un 45% a favor del Aero. O sea, las pruebas son bastante random, depende mucho del programa. Y sobre todo cabe destacar que en este último programa, la carga de la CPU del juego es muy poca, un 20% o así, lo que permite al 10.980HK sacar las mejores frecuencias posibles. O sea que una vez más se repite lo mismo. En el caso de Asus, tenemos un procesador que consume muy poco y está muy bien refrigerado. En el caso del Aero, tenemos un portátil que está un poco menos refrigerado y que consume más, por lo cual se calienta más, pero también es un poco más potente. Por lo cual, ambos tienen sus ventajas. Uno tiene la mecha corta y pega más duro, y el otro tiene una mecha más larga, un poquito más estable a lo largo del tiempo. Así que vamos ya con las conclusiones. El Aero es un muy buen portátil calidad-precio dentro de la gama alta de portátiles para gamers barra creadores de contenido. Estamos usando un portátil muy equilibrado entre calidad y rendimiento, con unas temperaturas máximas de 90 grados internos, pero por fuera prácticamente no se percibe. Que por cierto, son temperaturas muy normales para los portátiles. O sea, ahora me diréis, 90 grados, guau, qué locura. Pero es lo normal. En cuanto a sonido y duración de batería, bueno, es un portátil que hace ruido cuando está bajo carga. O sea, si tú estás navegando por internet no pasa nada. Pero a la que le empiezas a exportar un vídeo o a hacer cualquier tipo de cosas, sí que es verdad que es un portátil que hace ruido. Pero bueno, tiene una 30-80 dentro. Esto va a pasar, sinceramente, en todas las gamas de este portátil. Es una característica intrínseca más que en este modelo concreto, en todos los portátiles que lleven una gráfica tan potente. A la que empezamos a jugar o empezamos a usar esa potencia de la gráfica, pues al final eso se tiene que enfriar y los ventiladores van a hacer ruido. Aún así es un sonido soportable, no es algo que te vuelva loco, ni es algo que esté todo el rato activo. Y depende mucho para qué situaciones se use. Quizás para algo a largo plazo, como por ejemplo exportar un vídeo entero, va a ir más rápido el Ryzen. Pero sin embargo, para lo que viene a ser picos puntuales de rendimiento, pues el Intel saca un poco más de rendimiento por encima del Ryzen. En otras palabras, los dos son buenos, no te vas a arrepentir por comprar uno y no el otro. O sea, realmente no hay nada que digas, guau, qué distintos que son. Los dos son parecidos y cada uno es un poco mejor en cosas distintas. Sobre todo el tema del procesador. Últimamente cada vez hay más programas que utilizan la GPU en conjunto con la CPU, como por ejemplo mismamente Premiere, antes era 100% procesador, y ahora utiliza también la gráfica para exportar. Y por otro lado, una noticia muy interesante es que NVIDIA acaba de lanzar los, bueno, dentro de los drivers Studio Ready, que por cierto, si os dedicáis a creación de contenido y a usar programas que utilizan la gráfica que no son juegos, deberíais instalar esos drivers. Estos drivers están optimizados justamente para portátiles de la serie 3000 con uso profesional. Así que más de cabeza, ¿no? Ahora estos drivers permiten utilizar DLSS, que bueno, ya sabéis, DLSS, la tecnología de renderizado que hace uso de Inteligencia Artificial y el Deep Learning para renderizar cosas de una resolución inferior a una superior. Pequeña explicación, súper resumen. Pues bueno, ahora también DLSS se va a poder usar en el ámbito profesional. Y de hecho, algunos de los primeros motores de render que recibirán este soporte son, pues, Blender, el motor de Blender, V-Ray, Redshift y Arnold. A modo de resumen, pros y contras. Pro número uno, la pantalla y el brillo. Es muy buena, la verdad. Tengo que decir que la pantalla es increíble. Mejor que la generación pasada, porque de hecho el año pasado la critiqué un poquito. Por otro lado, el teclado completo, la distribución, el feedback de las teclas, pues son bastante buenos. Creo que para personas que estén acostumbradas a trabajar en PCs normales, pues la verdad que se van a trasladar muy bien a este teclado. Y por supuesto, la 3080, pues también es un gran plus en este portátil, que la verdad lo que hace es que esta generación de portátiles esté más cerca que nunca de una torre. Ahora las cosas que no nos gustaron tanto. El sonido de la refrigeración, bueno, es un poco ruidoso, y tampoco hace falta mucha carga para que empiece a hacer ruido. Pero bueno, como ya os decía, esto es algo que vais a tener que lidiar en cualquier portátil con una 3080. La ubicación del conector de la fuente de alimentación, pues podría ser un poco más afortunado. Y dependiendo del tipo de uso que le vayáis a dar, como por ejemplo hacer largas sesiones de exportación, pues el procesador Intel. Pero en general, pues nos ha gustado prácticamente todo. Está muy bien equipado y muy bien calibrado. Y sobre todo, yo lo recomiendo muchísimo para creadores de contenido que tengan que viajar y necesiten esa potencia extra. Porque sí, los Macs son muy bonitos, pero cuando ves que no puedes ni meter una tarjeta SD, que no puedes conectar un puerto de red, que no puedes hacer prácticamente nada porque no tiene conectores, y lo mismo con los Zephyrus, a lo mejor son muy bonitos, pero te faltan conectores y tal. Es un portátil muy práctico. Realmente, nosotros hemos sido en un autobús vietnamita, en la mitad de Vietnam, en la mitad del campo, rodeados de vietnamitas, durmiendo en el suelo del bus, con un aero, editando un vídeo, y hemos podido hacerlo con mucha facilidad. Tiene sus conectores de tarjetas, tiene todo tipo de conexiones que puedas llegar a querer, el teclado está en el sitio que tiene que estar. La verdad que es un portátil que te saca de un apuro. Quizás hay otros más bonitos, más estilosos, pero el aero es un portátil de productividad, hecho y derecho, la verdad. Sigue siendo a día de hoy uno de los mejores portátiles, para mí, para creadores de contenido. Para mí, realmente, el único punto negativo que le pongo yo a este portátil, para mí, o sea, hablando ya no objetivo, subjetivo, es que me hubiese gustado ver una versión con Ryzen, me hubiese gustado, pero a la hora de la verdad, no dejaría de recomendárselo a un amigo por eso. O sea, creo que aún así, a pesar de no tener el procesador Ryzen, que sería un poquito mejor para algunas cosas, y a lo mejor consumiría un poco menos, pues a pesar de eso, me parece un muy buen portátil, no dejaría de recomendarlo. En fin, si os ha gustado este vídeo, dejadnos un abenito para arriba, suscribiros al canal, y nos vemos en el próximo vídeo.